Saludos, os doy la bienvenida a vuestro canal. Bueno, pues hoy, si Dios quiere, voy a compartir algunas citas del libro de Byung-Chul Han, La crisis de la narración, en el cual, pues, nos habla un poco de cómo nos hemos retirado, cómo hemos abandonado ese tópico, que puede parecer un poco abstracto y que voy a intentar explicar a mi manera, desde mi punto de vista, que es la narración, ¿no? Bueno, en la naturaleza existen una serie de ciclos, ¿no? Los ciclos de la lluvia, los ciclos de las estaciones, de las mareas, que no pueden ser negados, ¿no? Podemos negar el círculo, la redondez, círculo que, por cierto, tiene la misma etimología que ciclo, el mismo origen etimológico, ¿no? De hecho, hay quien dice que el pueblo desde la ciudad desde la cual os hablo, Chiclana, pues, viene también de ciclo. Entonces, nos hemos, la condición humana, nos hemos ido separando de la naturaleza y con ello nos hemos ido separando de todos esos ciclos. Hemos perdido la conciencia de la importancia de esos ciclos en nuestra propia condición. Y como comentaba, los terraplanistas, por ejemplo, pueden negar la esfericidad de la Tierra, pero no pueden negar otras cosas. No pueden negarlo fácilmente porque no tienen un ascendente directo sobre su vida cotidiana. Entonces, ellos han, en lugar de acceder a dimensiones superiores, como se dice en el ámbito de la nueva espiritualidad, no acceder a la cuarta dimensión, a la quinta, pues, ellos parecen que prefieren descender a una realidad bidimensional. Y esa realidad bidimensional les provee de muchísimos sabios, entre comillas, que verdaderamente eran sabios en muchos aspectos. Recordemos que San Agustín, por ejemplo, ese filósofo tan importante, doctor de la iglesia, era un terraplanista. Lo recuerda Proudhon, el anarquista Proudhon, de cómo decía San Agustín en alguno de sus libros, que le parecía una estupidez pensar que la Tierra era esférica, que era redonda, porque la parte de las antípodas, los humanos que vivieran ahí se caerían al vacío, porque estarían al revés. Entonces, evidentemente, él no podía concebir, San Agustín, las leyes de la gravedad, de la cual tanto hablaban Sir Isaac Newton. Entonces, así es como yo lo veo, ¿no? La narración está en relación con los ciclos de la naturaleza. Es una especie de versión para la condición humana de todos esos ciclos. Y nosotros lo hemos abandonado, ¿no? Ahora es un tiempo lineal, pero en el peor de los sentidos, ¿no? Que no nos lleva a ningún lado. No vamos progresando en espiral, ¿no? Los ciclos de la naturaleza aplicados a la condición humana nos hablan de una progresión en espiral. Y hemos convertido esa progresión en espiral, la hemos convertido en un círculo vicioso que eternamente se repite, en un eterno redondo, en un disco rayado. Y vivimos, dice Byung-Chul Han, vivimos en un tiempo post-narrativo. Habla de los storytelling, de los storytelling, cómo crean comunidades, ¿no? Especialmente comunidades virtuales, ¿no? Que verdaderamente son consumidores, que consumen. No es una auténtica comunidad. Ahí no se da la narración verdaderamente. Será una realidad repetitiva, que gira todo en torno a un tópico que jamás se encuentra, que jamás se florece, ¿no? Como lo hace la flor, como lo hace, que no encuentra un, que no desemboca, como lo hace el río en el mar, hacia algún lugar. Habla también de cómo el calendario cristiano es el clímax de una narración con sus festividades. A lo largo del año litúrgico en las religiones cristianas, pues hay una serie de celebraciones, ¿no? Que están ligados con la naturaleza, que están ligados con infinidad de tópicos, ¿no? Por eso muchas veces criticando a la iglesia católica o al cristianismo en general, se apuntaba de que muchas festividades, ¿no? Como la Navidad, por ejemplo, o la Pascua, o la Noche de San Juan, así como muchos eventos, ¿no? Como el mismo Camino de Santiago, ¿no? Tenían un origen pagano, ¿no? Pero esa crítica es muy pobre, ¿no? Efectivamente, que puede que tuvieran muchos de estos tópicos, cierto origen pagano, y eso da noticia de que eran naturales, de que tenían un valor de por sí. Y obviamente la iglesia católica los adapta para sus intereses, ¿no? Como hace cualquier otra... Pero esto no se hace de manera especulativa, sino que es inevitable que se den. Bien, el calendario cristiano es el clímax de una narración con sus festividades, la misma pasión de Jesús, ¿no? Que llega victorioso a Jerusalén, montado en el asno, que es detenido, traicionado por Judas, que es juzgado, que es ejecutado y que finalmente resucita. Todo eso es un ciclo que nos transmite un mensaje, que nos transmite, igual que las tragedias griegas, cumple la misma función que una tragedia griega. Transmitirnos una enseñanza, unos valores, unos principios. Y nos habla igualmente, nos apunta de cómo el tiempo libre, en el tiempo libre no hay narración alguna, forma parte del propio trabajo. De hecho, llamarlo tiempo libre, al llamarlo así, estamos insinuando, o más que insinuando, afirmando muy explícitamente, de que lo que no es ese tiempo libre es tiempo de esclavitud, tiempo de servidumbre. Se supone que tiempo libre en una sociedad que valora la libertad, todas las 24 horas deberían dar noticia de esa libertad. Y que el espacio de trabajo que se diera, si tuviera que darse, sería la expresión de un espacio en donde uno desarrolla esa libertad. Justamente por esto, el sistema, según apunta el sistema capitalista, quiere convencernos, y de hecho nos convence, de que el espacio laboral es inevitable, que no podemos acceder a mayor cuota de libertad que aquella que nos provee el sistema capitalista. Tiempo libre, producción y consumo no tienen narración alguna. La narración cambia el mundo brindando sentido, identidad. La narración cambia el mundo, le brinda un sentido, una identidad. Cuando venimos al mundo en una sociedad donde esa narración, esos ciclos naturales, son aceptados por toda la comunidad, y por lo tanto son aceptados también por los nuevos partícipes de esa comunidad, por los bebés que se incorporan a ella al nacer. Todo fluye conforme con esos ciclos, y no hay cuestionamientos existencialistas, por decirlo de alguna manera, que no tienen una solución efectiva, porque no la hay verdaderamente. Al afirmar, por ejemplo, como hacen muchas filosofías de estos últimos siglos, de que la vida no tiene sentido, se está afirmando, se está traicionando, se está condenando, nos estamos segregando de toda la tradición heredada, en la cual encontramos parte de ese sentido, al mismo tiempo como lo encontramos en la propia naturaleza y en sus ciclos. La falta de comunidad es suplida por grupos sectarios. Al no sentirnos partícipes de una tribu, pues como escuchamos en tantos foros, tienes que encontrar tu tribu, no tienes que encontrar tu tribu. Tú ya eres partícipe de una tribu, de una comunidad, de un grupo, de un clan, de un pueblo. Igualmente que lo eres de toda la humanidad. Entonces, si tienes que buscar tu tribu, pues ya está dando noticias del problema. La tribu tú te la encuentras cuando vienes al mundo. La comunidad. Pero ¿qué pasa? Que no hay comunidad. Eso no significa que tengas que buscar un sucedáneo de ella. La falta de comunidad es suplida por grupos sectarios, grupos negacionistas, tribalistas, conspiranoicos. Algo así viene a decir este filósofo, ¿no? Porque necesitamos sentirnos partícipes, ese sentido de pertenencia. Del cual habla, por ejemplo, Simeone, ¿no? En el Atlético de Madrid. Para que su equipo, su club, su empresa, rindan al máximo. Necesitamos sentirnos gozosamente partícipes de la comunidad. Pero cuando se crea un paradigma individualista en donde cada uno de los sujetos se confronta con la comunidad buscando un beneficio propio, exclusivo y excluyente, pues entonces ya no hay comunidad ahí. Ya no hay comunidad. Ya no impera una mentalidad de abundancia, de plenitud, de conciencia de la globalidad, del interés común. La falta de comunidad es suplida por grupos sectarios, como los negacionistas, tribalistas, conspiranoicos. Desde mi punto de vista, cuando grupos de izquierda, por ejemplo, son absorbidos por el sistema y defienden las tesis del propio sistema, pues están abandonando gran parte de su tradición anticapitalista. Y por eso salen grupos que parecen ser de derecha o extrema derecha que usurpan esa postura contestrataria contra el sistema. Hay una pérdida de la mirada reposada, como tantas veces dice este filósofo en algún que otro de sus libros, ¿no? De la contemplación. Vemos titulares llamativos, ¿no? La gente cuando ve las noticias en los periódicos virtuales no se para a leer el contenido, el cuerpo de la noticia. Lee los titulares, ¿no? Y eso va creando... Los periódicos se convierten en difusores de bulos porque necesitan titulares llamativos para vender, para atraer. La mirada de los lectores que ya no son lectores, que buscan formación e información, sino que buscan consumo. Y entonces hay titulares morbosos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahora uno que vi en cierta ocasión. Empleado despedido por comerse un yogur. Y entonces mira en estos foros que tienen los periódicos y ves la indignación de todos los suscriptores de este periódico, ¿no? De que despedan a un pobre empleado por el hecho de comerse un yogur. Pero el titular no te dice, no te da información de muchos detalles. No te dice que ese yogur, que el empleado trabajaba en un supermercado, que ese yogur era un producto que vendía ese supermercado, que eso ya lo había hecho en otras ocasiones, que había sustraído productos para ingerirlos este empleado repetidas veces y que había cometido otro tipo de faltas. Entonces no es mentira, están mintiendo, el periódico está mintiendo y está difamando a una empresa. No porque le satisfaga difamarla, sino porque lo que busca es el morbo, el titular morboso que atraiga hacia sí a infinidad de lectores superficiales, ¿no? Que lectores entre comillas, puesto que no van a leer otra cosa que no sea el titular. Titulares de este tipo se dan incluso en temas tan delicados como son la violencia de género, como son violaciones. Se le da voz a los criminales que violan, que matan, que torturan a mujeres, excusando sus crímenes con toda impunidad. No sé para qué sirve la legislación de la supuesta izquierda que nos gobierna en este país. Existimos sin historia, la historia ya no tiene sentido, la historia ya es una sucesión de datos, es interascendente. Y no solamente la historia global de la humanidad, de la comunidad, de nuestro continente, de nuestro país, de las personas que hablan nuestra lengua, sino la historia familiar. Nos olvidamos de nuestros padres, nuestros abuelos, mis abuelos, tatarabuelos, de los cuales hemos heredado infinidad de tópicos y que están presentes en nuestros genes, en nuestras células, como lo están en nuestras palabras, en la manera en la que gesticulamos. Nos hemos olvidado, es una traición, es un ataque. Hemos asesinado la memoria. Y esto se corresponde con ese tópico propio de filosofías de los últimos siglos, de que somos hijos de la nada, de que no se escupe el vacío. Esto es un desprecio, tanto a nuestros antepasados como a nuestras propias madres que nos han traído en su propio cuerpo y que con su propio cuerpo han forjado el cuerpo y el alma de sus hijas e hijos. Este libro, pues a algunas personas les resulta quizá un poco más difícil porque el tópico de la narración no es tan preciso como otro tipo de tópicos, de temas sociales y políticos. Es algo un poco más abstracto, ¿no? Pero verdaderamente es el más interesante, ¿no? Porque ya es aquí, es donde él se puede explayar sobre temas como la poesía, como el arte, que tienen... Lo abstracto no es lo que no existe. Lo abstracto es muchas cosas que no podemos definir a través de la palabra, el amor. Cuando te enamoras, cuando los jóvenes se enamoran, por no poder definir, especialmente los que estén menos formados, por no poder definir los sentimientos que tienen del uno hacia el otro, no quiere decir que ese afecto, que ese amor, que esa atracción que sienten no sea verdad. Entonces, es una falsedad. Pues yo, ¿por qué lo he escuchado algún que otro pensador, no? Decir, lo que no puedes compartir verbalmente es que no existe. ¿Qué es tu vida? ¿Es esa? El amor, la bondad, la filantropía, la eternidad, el infinito, la creatividad, la bondad, la belleza, la maternidad. Y los grandes tópicos de la vida, o no podemos definirlo verbalmente, o nos resulta imposible, o casi imposible. Entonces, eso es algo ridículo. Y eso son abstracciones. Entonces, verdaderamente, lo abstracto es lo fundamental de la vida. Aquello que no vemos. Como dicen los ingleses, el diablo está en los detalles, ¿no? El diablo está en los detalles, ¿no? Como en los contratos bancarios, ¿no? Que en las letras grandes ves cosas maravillosas, y en las letras pequeñas, pues, está el diablo, ¿no? Que están las mentiras, el embaucamiento al cual ellos te someten, ¿no? Están los diablos y está también lo importante, ¿no? También está Dios en lo invisible, en lo que no vemos. Entonces, eso afirmaba Byung-Chul Han, existimos sin historia. El individualismo hace que uno empiece desde cero. Llego al mundo y empiezo desde cero para forjar mi historia. No me siento partícipe de un grupo, de una comunidad, de una tradición. No reconozco esa herencia y su valor. No me interesa, no le interesa al sistema capitalista. Eres un mero peón al servicio del mantenimiento de un Gordon y que debe de rendir y producir al máximo nivel. La narración es lo único que nos abre al futuro y nos permite albergar esperanzas. Bueno, aquí yo veo una contradicción en muchas cosas que dice Byung-Chul Han, cuando dice que el sistema quiere imponernos a través del Podemos, si se puede, a través de esa dictadura del positivismo. Quiere imponernos que rindamos al máximo. Pero claro, si nosotros, como él mismo reconoce, si nosotros nos deprimimos, nos desanimamos, entonces ya no vamos a rendir al máximo. Ahí hay una contradicción. Nos exige el sistema que rindamos al máximo. En principio aceptamos eso como un bien. Yo puedo, puedo dar lo mejor de sí. Cuando vemos que no podemos, nos deprimimos, nos desanimamos, nos entristecemos, nos sentimos inválidos. Por lo tanto, no vamos a rendir. Con lo cual, ahí hay, tiene una laguna, ¿no? No es del todo eficiente. Tendrán que, tendrán que dar una gira de tuerca para que lo sea, ¿no? Y seguramente pues la darán. La narración es lo único que nos abre al futuro y nos permite albergar esperanzas. Tener un destino, tener un destino es responsabilizarse de sí mismo. No se trata de emular, de copiar, de plagiar. Recuerdo que cuando yo era niño se decía de los orientales, especialmente de los japoneses, que se limitaban a copiar, que eran unos meros copiones. Sin embargo, hoy en día ya nadie dice eso. Han desarrollado una virtud de individualidad que o bien tenían dormida, atrofiada o que no se reconocían. Está en relación con su presunto fracaso, ¿no? Cuando pierden la guerra, cuando toda su realidad se hunde. En el año 45 caen las bombas atómicas, ¿no? El emperador se dirige al pueblo reconociendo que empieza una nueva etapa. Tener un destino es responsabilizarse de sí mismo. Quien se abandona a las polaridades momentáneas no sabe a dónde va ni de dónde viene. Aquel que se abandona a las polaridades momentáneas no sabe de dónde va ni de dónde viene. Es un... responde a un patrón meramente reaccionario, que se ha normalizado. Como ya he hablado en tantas ocasiones, ¿no? Esto es... ¿Cómo se expresa ese patrón, este patrón, este paradigma? Pues, como por ejemplo, hacía Rocky Marciano, ¿no? Rocky Marciano estaba... siempre acababa sus combates peor que aquellos a los que vencían. Siempre él buscaba el golpe definitivo. Y hasta encontrar el golpe definitivo aguantaba a todos los que recibían. Pues esto es lo que hace... esto es lo que hace. Está como combatiendo, ¿no? El individualista está como combatiendo con todo lo que hay ahí afuera. Y esperando dar el golpe definitivo o bien trincar el paradigma del ladrón, ¿no? Trincar, a ver, especular, a ver qué me llevo de aquí o de allá. Es un paradigma reaccionario meramente. No se acciona la persona de por sí. Mientras que no se dé esa contemplación, esa meditación, esa conciencia de sí mismo y de su potencial. Este paradigma reaccionario verdaderamente es el que cuadra con el orden consumista, con el orden materialista, con el orden individualista. Quien se abandona a las realidades momentáneas, a las realidades momentáneas, quien se abandona a las realidades momentáneas no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. No tiene ni destino, ni tiene historicidad. No se reconoce en una historicidad. La pantalla conjura el peligro de la realidad, convirtiéndola en imágenes. Conjura el peligro de la realidad de una película con monstruos, con asesinos, con criminales, con terroristas, con sucesos catastróficos. Yo estoy aquí sentado comiendo patatas, bebiendo cerveza. Eso insensibiliza a las personas, porque muchas veces no se trata de películas, sino de hechos que verdaderamente están aconteciendo. El ser humano se va insensibilizando ante la desgracia de sus semejantes, ante los padecimientos de sus semejantes y también ante las alegrías. Las alegrías de sus semejantes o le provocan menosprecio o le provocan envidia. Esa es la consecuencia de un patrón individualista que se confronta con la inconmensurabilidad del universo. Las cosas conservan la mirada que una vez se puso en ellas. Las cosas conservan... Aquí vemos un poco esa abstracción a la cual antes me refería. Las cosas conservan la mirada que una vez se puso en ellas. Yo veo esto y esto me trae determinados recuerdos que a otras personas no le traen. Esta es una imagen de Santa Rita. Santa Rita, lo que se da no se quita. Pero esto tiene una significación para mí que no puede tenerlo para cualquier otra persona. Y yo cuando la miro, esa significación, este objeto, esta imagen, lo visto de esa significación personal. Y cuando vuelva a verlo, fijaos esto lo importante de rodearse de elementos que verdaderamente estén cargados de significado poderoso para nosotros. Y esto al aislarnos de la naturaleza, que es como aislarnos de la vida, porque en la naturaleza todo es vida. Toda la vegetación y los animalitos que pululan entre ellas son expresiones de vida. Hemos preferido encarcelarnos en una prisión de cemento, huyendo de las expresiones de vida. Hemos convertido el bosque en una maceta, en una insignificante maceta. Hemos convertido a las aves, a los pájaros, y a su contemplación, lo hemos convertido en un pobre pajarillo encarcelado en una jaula. Las cosas conservan la mirada que una vez se puso en ellas. Y al ser contempladas en su intimidad, las cosas responden a esa mirada. Las cosas están vivas. Fijaos esto es la relación que tiene con la física cuántica, que afirma que aquello que contemplamos responde de determinada manera cuando, cómo y dónde lo contemplemos. Como si se tratara de algo vivo y no solo vivo, sino en relación con aquel que lo contempla. En relación directa. Las cosas conservan la mirada que una vez se puso en ellas. Y al ser contempladas en la intimidad, las cosas responden a la mirada. Yo recuerdo, por ejemplo, un poema que escribí que se llamaba La mirada de la vaca. La vaca hace, la vaca te imita. Tú estás delante de una vaca y como le entra miedo, lo que hace es imitar a aquel que teme. Hasta el punto de que incluso puede venir hacia ti. Si tú vas hacia ella, ella coge y viene hacia ti. Entonces, al rodearnos de cosas en las cuales no reconocemos ningún sentido, puesto que no los reconocemos en nosotros, no reconocemos un valor significativo, pues tampoco los reconocemos. Por eso necesitamos rodearnos de entidades inanimadas que no dan noticia de la vida. Por eso nos aislamos. Ese es el credo del urbanita, el credo del ateo, el credo del materialista, del agnóstico, del existencialista. Necesita rodearse de elementos que dan noticia de ese vacío, vacío en el peor de los sentidos. En el sentido de desprenderse de toda herencia, de toda historicidad, como dice Byung-Chul Han. La era narcisista sustituye a la mirada por el reflejo. Ya lo vemos, ¿no? El ojo que te ve no es ojo porque lo veas, es ojo porque te ve. Eso decía el ojo que miras es ojo porque te ve, no porque lo veas. Algo así decía Antonio Machado, ¿no? Miramos, la mirada busca otra mirada porque la mirada habla de un ser vivo, es algo vivo. Pero en expresiones como, mírame a los ojitos, mírame a los ojitos. Ahí ya se está manifestando claramente que se interpreta la mirada como una herramienta de combate, de confrontación con el semejante al cual quiero demostrar, usándolo, quiero demostrarle que yo tengo un valor que él no tiene. Habida cuenta de que he negado el valor en mí, puesto que soy hijo de la nada y por lo tanto mi valor es nada, necesito confrontarme contigo para ver esa nada en ti e imaginarme y darme un chute de empoderamiento pensando de que ya soy algo. Entonces aquí se trata de destruir al semejante. Ese es el paradigma que se va normalizando de una u otra manera. La era narcisista sustituye a la mirada por el reflejo. Es lo que acontece con Narciso, ¿no? El mito al cual tanto alude este filósofo, ¿no? Que se mira en el lago, mira su reflejo, se abraza y se ahoga en sí mismo, destruyéndose para siempre. Porque no reconoce la relación, no reconoce la alteridad, la otredad. Necesitamos ver en el semejante cosas que están en nosotros, traumas que están en nosotros, represiones, obsesiones que están en nosotros. Es decir, ya no contemplamos a nuestro semejante en su verdadero valor, en su verdadera identidad. No lo contemplamos porque no nos contemplamos a nosotros mismos en ese valor y en esa identidad. Entonces necesitamos reaccionar, necesitamos un sucedáneo y así buscamos empoderarnos. Es una expresión, es un verbo muy peligroso porque el empoderamiento de esta manera es el que busca, por ejemplo, el acosador en los colegios, ¿no? Busca humillar a sus compañeros para así darse su chute de empoderamiento. Y está convencido de que esa es la única realidad posible. Está convencido de ello porque la sociedad en la que vive le ha adoctrinado así. La inteligencia calcula y computa, pero es el espíritu el que narra. Es el espíritu el que narra, no la inteligencia, que calcula y computa, especula. Si eso que especula, computa, calcula, no está al servicio, a la disposición de algo que lo trasciende, pues entonces se convierte en una herramienta de combate social y de combate en la comunidad, en el grupo, en la familia, que busca destruir al otro, que busca como un vampiro chupar energía, reconocerse valor en sí a través de esa relación tóxica. Pensar es narrar, pensar es narrar, pensar es narrar, quien no piensa por sí mismo no piensa en absoluto, decía Oscar Wilde. Narrar no es contar, contar viene de números, contar viene de cálculo, contar viene de especulaciones, de elementos separados a través de los cuales buscamos establecer determinada relación. El narrar es la abstracción global, que reconoce un valor intrínseco, esencial, en todo aquello que el contar solamente ve como elementos separados. La escucha es un estado activo. La atención, ya lo decía Simone Weil y lo recordaba en otros vídeos, la atención es el acto más puro y raro de generosidad que podemos tener con nuestros semejantes, y ya recordaba yo, y también lo hacía Byung-Chul Han en sus libros, a Momo, la protagonista del libro del mismo nombre, de Mijael Ende, como ayuda a sanar, a liberarse de sus cargas emocionales, de sus conflictos, de sus paranoias mentales, ayuda a liberarse de ellas, a todos aquellos a los cuales simplemente escucha. Y como una pequeña psicoanalista, permite que ellos, porque la solución está allí donde está el problema verdaderamente. La persona reaccionaria, la persona victimista, la persona retorcida, en el fondo sabe más de lo que aparentemente nos parece que sabe. Sabe que hay una solución en sí mismo a todo ello, que puede soltar, que puede liberarse, y lo hará cuando reconozca ese valor en sí, cuando se reconozca ese valor que en sí haya, que en sí descubre, que en sí afirma, cuando lo reconozca por encima de todas esas circunstancias que ahora le contrarían, que ahora le hacen verse como una víctima. La escucha es un estado activo. La escucha es un estado activo. Habla de la teoría conspirativa, ¿no? Que es una... Las teorías conspirativas buscan explicaciones simples a problemas complejos. Así afirma... Yung Chulhan, ¿no? Que recuerda al filósofo Walter Benjamin, al cual no he leído, que falleció justamente en España, huyendo del nazismo. Y habla de los cuentos que cuentan las madres y los abuelos, como esas narraciones, es una evocación de ese paradigma de historicidad, del cual está hablando el filósofo. Y cómo curaban a los niños. Estas narraciones de las madres a sus hijos e hijas lo curaban de sus temores. Cumplían una función que es justamente la que él habla cuando dice que pensar es narrar y narrar es curar. También hay otro tipo de narraciones. No se trata de la narración verbal que con las cuerdas vocales o con la escritura, por ejemplo, también compartimos con nuestros semejantes. También está la relación del tacto. La relación del tacto se anula en esta dictadura virtual de las redes sociales, de Internet. Queda anulada. No te puedo dar la mano. Y fijaos, hace tiempo escuché una conferencia de un coach y hablaba de cómo los hombres ya no se abrazan. Los hombres hacen así. ¡Felicidades! ¡Que seamos felices! Hacen así, se dan unos manotazos, no se abrazan. Es como, vaya a pensar que soy mariquita. No se abrazan. Mantienen una distancia grotesca. No nos expresan afectos de un hombre hacia otro. Se ha normalizado eso. Y eso es antiguo. Por eso se tacha de gay a algunos antiguos que sí tenían esas, sí que expresaban esos sentimientos con respecto a las personas de su mismo sexo. Y había un autor, pero precisamente homosexual, o que había sido homosexual y que en realidad no se consideraba como tal. Y hablaba, escribió un libro muy controvertido de cómo sanar la homosexualidad. Y él pensaba que el problema de volverse homosexual cuando en realidad no lo era, era por la falta de contacto físico con su padre. Entonces, en la mente algo se corrompe al interpretar el contacto físico como algo que tiene que ver con la atracción sexual. entonces es muy importante que padres y madres hablen a través del tacto con sus hijos e hijas. las narrativas neoliberales no creen no crean comunidad. Las narrativas neoliberales no crean comunidad. La educación está basada en eso, en transmitirle al individuo un paradigma individualista. Tienes que estudiar para ser largo, no para ser como ese pobre que barre las calles, como esa que limpia abates, como ese desgraciado que está cobrando una paguita. Tienes que trabajar para llegar lejos. Se trata de inocular en el alumno un deseo individualista de querer medrar, de querer ser un trepa. La educación se basa en compartir este paradigma. Las narrativas neoliberales no crean comunidad. Cada uno es su propio empresario y su propio sacerdote, tal como él decía Byung-Chul Han en muchos de sus libros. Se trata de que uno sea verdugo y víctima, pero no con estas palabras, sino sintiéndose su propio empresario y su propio servidor de ese empresario. Así no puede responsabilizar a nada afuera de sí. No puede responsabilizar al sistema. El Estado, sin embargo, el Estado fomenta las comunidades, las asociaciones. Bueno, esta es una apostilla que yo hago porque recuerdo cuando yo era niño y hubo un cambio de la dictadura franquista al régimen democrático a través de la transición, el Estado fomentaba el asociacionismo porque necesitaba validar el nuevo régimen. Y es una forma de que quiero que tú te asocies, pero quiero que tú te asocies porque esas sociedades de las cuales vas a formar parte dan un beneficio a lo que el régimen, a lo que el Estado pretende ahora. interesa en ese momento no fomentar el individualismo, sino hacer que cada ciudadano se sienta partícipe de la comunidad a través de diferentes asociaciones. Bueno, pues con esto pongo término a este libro de Byung-Chul Han, algunas de las notas, La crisis de la narración. Espero que mis reflexiones os hayan aportado algo. Bendiciones y hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias!